Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos 5 días, Sagitario. Vamos a revisar cómo estás vibrando, qué es lo que está diciendo tu energía el día de hoy. En este mes que ha sido tan fuerte, tan potente. Ok, tienes a la carta 25, la carta de la inocencia. Esta carta Sagitario nos está informando que a partir del mes de junio vas a empezar a ir con una energía como la de un niño. Explorando la vida desde otra experiencia, atreviéndote a ir con los ojos de un niño que de pronto quiere conectarse con el mundo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ha renacido, porque se ha abierto a la vida, porque ya no se está enfocando en los problemas que pueden traerle ciertas situaciones, sino está creando soluciones. Está creando nuevas situaciones, sobre todo digo creando, porque cuando se abre una flor empieza a vibrar, empieza a cambiar el entorno. Una flor le da el matiz al jardín, le da una característica. Y ese jardín y esa flor con esos colores, con ese polen, con ese olor, va a empezar a cambiar el entorno porque tiene una necesidad de ser. Al mismo tiempo Sagitario, esta carta, y me resuena de verdad mucho en junio esta energía para ti Sagi, nos está diciendo que va a haber como mucha vibración de ser original. De sentirte original, de sentir que gracias a que hagas las cosas diferente a tu manera, o que tal vez llegues a un mismo resultado, ahorrándote tiempo o momentos en los que otras personas tal vez están de pronto batallando, luchando por querer repetir algo que ya evidentemente, sobre todo en esta era, ya no funciona de la misma manera, por eso te están diciendo, mantén un corazón abierto, porque también tú vas a estar ayudando a muchas personas que de pronto no entienden por qué algunas cosas no funcionan, pero es porque tratan de encajar una alta vibración en donde ya no cabe, en donde ya necesita florecer, ya necesita abrirse, Sagitario. ¿De acuerdo? Voy a, ok, ahí ya agarró un poquito más de luz, porque pasó una nube, tal vez vaya a llover. Vamos a comenzar, Sagitario, para ti, con Rider White, vamos a ver qué mensajes tienen. También hay una energía de ser espontáneo, de no estar pensando tanto, voy a llegar y voy a actuar así, o voy a mostrarme así, no, simplemente eres, simplemente te dejas llevar, simplemente te muestras y ya. Siento que muchas, ok, muchas cuestiones de cosas que queríamos demostrar se están quitando y te estás conectando con tu propia forma de ser, Sagitario. Ok, tenemos al Rey de Copas, Sota de Oros como primeras cartas, después tenemos el Cinco de Copas, luego Rueda de la Fortuna, increíble, y luego Suma Sacerdotisa, Sagitario. Vamos a ver un poquito más allá para Sagitario. Ok, nueve de Bastos y seis de Espadas, interesante mensaje. Y la Carta del Juicio como carta base, a ver, a ver, a ver, Sagit. Ok, Sagit, mira, aquí hay una cuestión importante. Siento que tú vienes saliendo como tal de una situación en la que tú te mantuviste firme, brindándolo todo, siento como que tus emociones fueron evolucionando y tú ofreciste toda esta carga emocional tal vez a alguien o todo tu tiempo una situación y de pronto siento como que hubo alguien que no lo apreció como tal. Hubo alguien que iba estando como muy, o estaba muy conectada, muy conectado contigo de forma muy superficial y gracias a que tú te diste cuenta de que esta persona no estaba apreciando lo que tú ofrecías y que tal vez eso mismo te hizo sentir como un poco bajoneada, bajoneado porque yo te veo aquí en una actitud como de lo voy a dar todo, voy a aspirar a un nuevo inicio. Esto te están diciendo, Sagit, que solamente ha sido un proceso, que solamente ha sido un aprendizaje que te está diciendo no quieras darle a una persona toda tu honestidad, todo tu amor, toda tu energía cuando no estás viendo una respuesta similar, cuando no estás viendo una motivación o una actitud similar y no porque seas egoísta, Sagitario, sino porque tu camino se está dirigiendo a otro lado totalmente diferente porque como la carta central que tenemos aquí es la rueda de la fortuna es mira, lo que no quisieron detiene un lado, lo están deseando de otro lado lo están manifestando por este otro lado por eso aquí la rueda de la fortuna te dice hay un camino para ti que va a cambiar muy fuerte hay algo muy importante en el que si tú te conectas con tu honestidad con tu verdadera forma de ser libre sin estar yendo a algún lugar con máscaras sin estar pretendiendo algo que no eres empiezas a activar a la rueda de la fortuna empiezas a dirigirte a un lugar en donde sí que van a estar apreciando lo que tú eres, Sagitario, lo que tú tienes para ofrecer sobre todo a nivel emocional sobre todo a nivel de tiempo el tiempo que tú le estás dedicando a otras personas no siento que esta energía sea para personas como del pasado o personas que vuelvan a tu vida porque aquí no está marcado y no siento que tú quieras eso pero sí que de pronto te estás acordando mucho de personas que no aprecian lo que tú les brindas pero te están diciendo, Sagi, tienes que cortar ese ciclo de pensamientos como pensamientos que te dicen me siento molesta, molesto porque alguien no me apreció como tal me siento molesta, molesto porque la sociedad es igual es así tú desconectate de ese camino porque cuando te conectas de ese camino de excesivo juicio de excesiva crítica y te empiezas a conectar con el camino de la inocencia de decir inocente no quiere decir tonto inocente quiere decir voy abierto con el corazón en la mano a cualquier lugar pero para crear la diferencia y lo que se vaya a conectar conmigo de forma honesta me hallará no voy a estar de alguna forma se siente como rogando o partiéndome en tres, en cinco, en seis por alguien que no nos está observando o apreciando desde nuestra honestidad esto también podría ser si es el caso de una situación de estudios o laboral porque hay una tendencia aquí de esto de que haya alguien que tenga como envidia o celos de ti de tu forma de querer ir abierta abierto a la vida de decir lo voy a dar todo y de pronto hay personas que se siente que se alejan de ti porque has cortado o vas a estar limitando lo que tú le ofrecías a esas personas porque aquí te voy a decir algo con la suma sacerdotisa tú te estás empezando a dar cuenta Sagitario ¿Quiénes realmente te dicen las cosas de forma verdadera, honesta para crear, para cambiarte en buena manera? para cambiar la vida las circunstancias ¿Y qué personas simplemente te llaman o te observan cuando tienen un interés súper específico contigo que es este nueve de bastos? ¿Qué personas están vibrando de una forma muy individual y qué personas están vibrando de forma compartida? con los demás y aquí Sagi te veo como de verdad alejándote muy fuerte de este tipo de personas de personas que vamos a decirlo así por bastante tiempo han lo tengo que decir así envidiado tu forma como de explorar de solucionar de reinventarse de no quedarse de no quedarse atorado atorado con un problema y de estar constantemente cambiando la buena vibra cambiando las circunstancias a tu favor sobre todo esto nos está diciendo Sagi que esto tiene mucho que ver con tu inteligencia y con tu creatividad porque estás confiando de forma intuitiva en cómo puedes tal vez aprender más rápido o hacer algo de forma diferente que te funcione tal vez mucho mejor que lo que te están enseñando es como que asimilas algo pero tu mente tu cuerpo tu energía lo procesan y de pronto lo demuestras de una forma más increíble de una forma más renovadora por eso tenemos a la carta de la inocencia es este temperamento confiado que te dice estoy confiada confiado no desde el ego sino confiada confiado en que puedo generar mejores cosas para todos no sólo para mí sobre todo Sagitario porque o sea las tres cartas que tenemos alineadas son la de la inocencia la rueda de la fortuna que te aviso aquí va a suceder algo súper bonito para ti que no te vas a esperar yo siento que esto es a mitad de junio y tenemos en la misma línea la carta del juicio ojo Sagitario que no te quieran venir a contar cosas que no son ciertas que no te quieran venir a vamos a decirlo así a infundar miedo innecesario como a empezarte a desviar la vida como decirte oye que crees me enteré de esto que están diciendo esto de ti o que va a suceder esto etc tú escucha y di ah bueno está bien tú sigue vibrando alto porque la carta del juicio nos está diciendo mira todo lo que tú estés vibrando a la vida al universo de forma honesta el universo te lo va a devolver de una forma muy increíble sobre todo con la carta de la rueda de la fortuna porque te estás atreviendo a ir con el corazón en la mano pero todas las personas que estén intentando desviarte de tu camino todas las personas que estén como viéndote mal o diciendo cosas de ti o queriendo directamente a través de mensajes cambiarte la jugada te aviso la carta del juicio es una carta que activa el karma muy fuerte en alguien o sea activa como esta esta energía espejo de decir ok tú quisiste dañar a alguien tú quisiste provocarle esto a alguien el universo se lo va a devolver y lo vas a ver muy rápido tal vez Sagi en los próximos días recibas noticias de que hay alguien que de pronto cerca de ti le pasó esto y el otro no algo grave como tal sino como decir ah yo sé que tú habías engañado a esta persona y ahora mira te han engañado a ti y de pronto quieran estar cambiando las cosas diciéndotelas de diferente manera o que de pronto a alguien no le surgió una oportunidad en lo laboral así suele ser este este karma el karma no es algo trágico sino es un aprendizaje mira te está pasando esto porque tomaste una mala decisión esta carta también tiene que ver con decisiones malas que toman respecto a nosotros y aquí nos están diciendo que tú has estado cerca de personas que están tomando decisiones un poco queriendo mover tu estabilidad queriendo mover tu centro queriendo ver mover todo eso que siempre ofreces a la vida pero que te dicen mantente en calma Sagitario porque todo se va a armonizar para liberar tu camino y ya será tu decisión si tú vuelves a escoger un camino Sagitario de desprenderte de tu honestidad o un camino que de verdad te permita recrear tu vida te lo aviso al 100% aparte la carta del juicio es intervención de Dios de los ángeles del universo te van a estar apoyando y protegiendo de esto Sagitario porque te observan como estás despertando y conectando con tu niña niña interior con esa persona que se atreve a soñar para generar cambios en su vida Sagitario de acuerdo vamos ahora Sagitario a conectar con ángeles de protección para ti tenemos ya aquí dos ángeles y finalmente una carta de afirmación para Sagitario ok claridad probablemente en estos momentos ya estás decidiendo Sagitario hacer cambios en tu vida wow probablemente estás como en un punto cero de decir ok tengo muchas ganas de hacer algo diferente de volver a iniciar algo que sé que me hace bien que me provoca calma bienestar pero en dónde inicio hacia dónde me muevo te están diciendo que escuches a tu intuición que escuches a esa forma de ti a esa energía interna que te dice vamos haz esto porque sabes que te va a hacer bien a futuro sabes que si empiezas ahora si siembras ahora en un año vas a estar cosechando es la carta de la claridad y es esta mandarina o fruta como tú lo quieras ver que se está quitando la cáscara se está quitando una máscara por eso te decía Sagitario tú no estás yendo pretendiendo ser algo que no eres estás empezando a ser tú realmente y en ese empezar a ser tú te estás dando cuenta del gran potencial y energía que tienes para cambiarlo todo como la energía de la Soma Sacerdotisa que ya no se va ni de un lado ni de otro sino se mantiene en equilibrio decidiendo sabiamente por lo que siente por lo que percibe por lo que intuye utiliza todos sus sentidos con su inteligencia y su sabiduría ancestral para tener claridad y saber que tiene que tirar a la basura y dejar que se vaya y que cosa si continúa en su vida ahora te han salido dos ángeles muy potentes que es la carta de la templanza y la carta del diablo en el tarot la carta del diablo te están diciendo a través de los ángeles se llama la severidad de Dios y del universo y te recuerdo estamos con la carta del juicio y la severidad de Dios y del universo a través de esta carta es Sagitario te estamos comunicando que probablemente estés ante una situación en la que estés como como decirlo percibiendo la seducción o el camino fácil como que en este momento a Sagitario se le está presentando un camino fácil o una persona que le está seduciendo mucho o le está queriendo atraer mucho pero te estamos diciendo a través del conocimiento de la magia oculta que está en tu decisión conectarte con ese camino o escoger el camino fácil pero que sabes que a futuro no te va a atraer nada porque tú estás ocupado ocupado en un proceso Sagitario de reconstrucción y es más importante en este momento reconstruir tu vida equilibrarte que escoger esto fácil esto instintivo esto impulsivo ahora la siguiente carta es la carta de la templanza el otro camino que está ahí para ti y esta carta que es la carta 35 te dice reconciliación estamos ayudándote a reconciliarte con tu energía esencial estamos ayudándote a perdonar y a perdonarte de aquellas personas que te han ofendido y te han hecho daño para que puedas estar en calma y empezar a crear nuevas circunstancias en tu vida y esta carta se llama la felicidad de Dios o del universo Sagi wow creo Sagitario que esta luna que viene este eclipse esta conexión tan importante que es a partir del el 26 mañana de hecho te está diciendo a ver Sagi de nuevo nos vamos a encontrar con este punto en la vida que generalmente se le suele presentar a Sagitario escoges el camino fácil que te va a dar una satisfacción instantánea rápida y que no sabes hacia dónde va o escoges el camino del esfuerzo de la creatividad de crear tus circunstancias de cambiar de renovarte que tal vez requiere más tiempo pero que a futuro te va a estar posicionando como una persona diferente a la que eres hoy porque esta oportunidad increíble está en ti pero también está la carta del juicio que te dice cuidado con tus elecciones y con quienes te juntas a quién estás eligiendo porque tal vez hay personas que puedes estar eligiendo que traen mucho karma que pronto se va a activar ¿de acuerdo? así que atención con ello Sagitario sigue yendo con esta inocencia permanente en tu vida para seguir abriéndote con el corazón en la mano ¿de acuerdo? bueno Sagitario muchas gracias 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 bendiciones y nos estamos viendo dentro de 5 días gracias